El gobernador de Ila Provincia, doctor Eduardo Fellner, se refirió a la inauguración del FM 88.3 de la Escuela de Comercio Nº 2 de Palpalá. La verdad que ver a los chicos manejando un medio de comunicación importante como una radio dentro del marco de un establecimiento escolar tradicional como esta Escuela de Comercio, creo que todo es muy lindo, una experiencia sin duda importante no solamente para ellos sino también para nosotros de participar. ¿Por qué es el partido con los chicos? Es importante compartir con los chicos y va a ser importante también escuchar a esta emisora a ver cómo pueden trabajar chicos de 16, 17 años dando sus opiniones, sus ideas sobre la cosa y comunicándoselas a la comunidad a través de un medio como una radio. Y además cumpliendo creo que haciendo realidad uno de los tantos objetivos de la ley de comunicaciones que en su momento sancionara por impulso de la Presidenta Cristina Fernández el hecho de la libertad de expresión y que sean jóvenes justamente los que vayan a opinar y a utilizar este medio. ¡Gracias! ¡Gracias!